El proceso del Herbero El proceso del Herbero Aquí en Barranquilla cuando el Junior de Víctor Epanor Me encontraba, bueno nosotros íbamos a trabajar Pero los periodistas llegábamos ahí, parecíamos vagos Parecían, parecían Parecíamos vagos, sí Pero estábamos trabajando Y teníamos que ir a ver los entrenamientos Sobre todo algunos entrenamientos que se hacían por la tarde o en la mañana hasta las llegaba el equipo como a las 7 y se iba como a las 9, 9 y media o a veces entrenaban por las tardes no sé por qué circunstancias se entrenaba por las tardes pero en todo caso a la hora de colegio estaba el estadio llenísimo entonces vendedores, vendedores de póliza porque si te voy a sacar, te voy a clasificar todos los empleos de las vendedores de póliza de Sánchez Hernández y Sánchez, Pinzón y Córdoba Pinzón y Córdoba vendedores de seguro, mira, vendedores de seguro leveros, colegio leveros grandes, que yo los veía o en el billar o en el estadio los grandes billaristas eran unos hipotes de leveros porque para poder aprender a jugar billar había que ser leveros y perdió un poco de plata no, se gastaban la plata del bus y del almuerzo los estudiantes apostando al principio te tocaba perder para aprender, claro, lógicamente de vendedores de bueno, los vendedores ambulantes el que vendía la ciruelita con sal siempre se rebuscaba ahí mango que otra profesión Pepe a los que vendían joyas a crédito esperaban a los jugadores para meterles el anillo que vendían tenis a crédito zapatos a crédito que visitan los oye, pero que leverío estadio lleno de gente un leverío del caraván ahora no se echan la leva porque ya todos lo hacen por ahora un estudiante le dice al profesor eso va a llegar aquí le dice al profesor profe, mi papá y mi mamá van a viajar y se van a demorar como dos meses por fuera entonces llegan y le programan el pelado los dos meses eso, online le ponen unas tareas para que las haga allá donde esté esté ocupadito y de paso cada tres días le hacen un test sobre determinadas materias para ver si ha estudiado le hacen el test y pan, pan, pan y el man va pasando su año mire lo que encontré imagino que el levero viene de leva sí, claro leva reclutamiento de gente para un servicio generalmente el servicio militar y en especial el que se hacía de malhechores y vagabundos para nutrir las filas del ejército en la guerra los leveros los leveros todos esos remisos que no querían para el ejército iban a ver los entrenamientos del junior y ahí llegaba ese el camión el camión de leveros de aquel leverillo tan tremendo todos los días se aprende yo no sé quién fue si fue Peñate o fue Tomás Barraza yo no recuerdo quién de ellos estaba pidiendo que cobraran la entrada a los entrenamientos del junior en el año 66 cuando vino Garrincha cobraron no no Garrincha sí pero me refiero en el año 66 cuando el junior aparece que viene en Dida entonces como alguien creo que fue Peñate propuso que se cobraran la entrada a los entrenamientos y Peñate y Peñate varias veces lo corretearon porque Peñate era atrevido hoy me ocurrió algo hoy me ocurrió algo a propósito a Cheo y a mí que vamos llegando porque nos llaman por teléfono del junior para decirnos que ya estaban listas las cabinas de radio que fuéramos a mirar para ver si todo estaba bien si todo estaba bajo control y estaba el baguerillo ese ahí los leveros ahí y uno dice oye esos que vienen allá son Abel y Cheo entonces se fueron acercando ellos son ellos son yo me quedé aterrado porque Cheito cuando yo empecé a correr ya iba doblando por la droguería ese Cheo con las piernas corticas dos correteadas nos metieron yo fui testigo yo fui testigo de que en la época de Zaporite ya en el segundo semestre dependiendo del resultado así le iba al periodista que estaba de un bando y del otro el día que fue la mayoría el día que ganaba el junior correteaba acá pero ya le gritaban bailas le juntaron cosas raras ahí en la en la agarradera de la puerta del carro se la ensuciaron pero el día que perdía el junior entonces la correteada era con Abel y Fab y esto sea y entonces Fabio salió porque el Romerio Martínez no tiene no tenía parqueadero cerrado ni nada eso era los mismos jugadores salían del camerino a la calle para tomar el bus de regreso y entonces le perdió el junior creo que es como el calda el quidio no se con que equipo hoy viene una turba contra Fabio pero eran como 20 no no yo me salí antes porque como yo vi venir la vaina y le dije Fabio este mira voy nos vemos a la noche yo si me fui Fabio tenía que quedarse allá entrevistando a los jugadores entonces ahí enfrente del estadio en la 46 había un sitio que se llamaba el Cabo de la Vela y ahí estaba Toño Amador cuando Toño todavía no se había retirado del Mundanal Ruido y Toño vio la goza y se atravesó desde allá corriendo y sacó un revólver y marcó una raya y le dijo a los tipos el que pisa esta raya es hombre muerto a este hombre no me lo toca y Toño Amador paró a toda esa gente yo la olía Pepe tú sabes ese olfato la intuición al aire le dije Fabio nos vemos faltaban como 10 minutos para terminar y él como tenía que quedarse a tributar a los jugadores no pudo arrancar claro que él no hubiera arrancado porque él siempre sintió que él podía enfrentar esa gente esa gente ahí era peligrosa cuando tú hueles el peligro procura no pero fíjate que ese episodio termina que el junio le gana a Nacional en un cipote partido una noche aquí y yo que estaba allá en la pista atlética bollón de Saporita y le digo Sapo sígueme lo llevé al centro de la cancha y estaba el negro blanco yo dije bueno y la correteada de pan negro no no jodieron de vaina pero le hicieron el carro un popó bueno eran épocas de bárbaras naciones pero había que sortearlas no 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 aparte hay un más morenito de apellido Marenco que siempre sale con un celular un iphone 5 él sale de tal hora tal y el mismo policía le tira el dato a la 3 son rateros digitales ya se hubiera hace rato porque a uno de esos tipos también le aviseron por allá y ellos creen que Marenco viene de un pueblo con un celular de ese entonces lo van a confundir para la estación viene un señor moreno sin cabello tiene dos celulares le echa un poquito de espuma en los ojos y le se lo saca a mí me lo sacaron me echaron espuma pero no me lo hicieron en el pitazo a ver yo lo viví por estar ¿qué hago yo con dos celulares en el bolsillo allá en la 8? ese robo tenía autores intelectuales dateado dateado eso que fue el soplado y voy a echar el cuento voy a echar el cuento porque resulta que estaban presentando ¿cómo se llama el marihuanero este? a ver eso es una de las equivocaciones tuyas no pero yo lo trato con cariño por eso le digo marihuanero ¿tú qué crees que yo le digo marihuanero por joderlo? al contrario es un acto bueno estaba Henry Fiol lo iban a presentar y yo me fui con mi amigo Barreto y de chacho bueno yo siempre uso dos celulares porque claro que no eran como los de ahora esto ocurrió hace como 5 años 4 años pero eran celulares en su momento de alta gama y entonces me echaron espuma y un peladito porque eso me lo contaron después el peladito que me metió las dos manos en los dos bolsillos fue un peladito como de 7 años pero yo cometí el error porque ese show tenía una entrada para invitados y yo me quise meter por la puerta popular a mí me conoce la gente yo soy barranquillero que me van a hacer daño ni que que ahora pues me robaron los dos celulares de un solo mamonazo entonces dije no pero yo di papá ya luego los perdí entonces yo tú dijiste esa es la cuota esta es la estampilla progamín que no he pagado cada vez que me roban le adjudico la estampilla progamín que uno no paga ¿pagó el doble? no no pagué dos años ponle tú que pagué dos años adelantado y últimamente me cuido tengo mi joe pitrón ahí guardado para ciertas por favor